Ya de regreso, gracias, muchas gracias por continuar con nosotros. Le recuerdo nuestra línea telefónica, marque 444-822-2400. Y también recuerdo que estamos transmitiendo en este momento a través de Facebook Live en nuestra página de Noticieros Canal 7. Si usted tiene la necesidad tal vez de salir de casa, puede continuar la transmisión y viendo esta emisión a través de esta plataforma. Gracias, muchas gracias por seguir con nosotros. Secretario General de Gobierno, tenemos una preocupación latente, no solamente en tiempos electorales. Es un tema recurrente que a los potosinos nos preocupa. Es obviamente la seguridad. Y ahora, durante el proceso, pues bueno, esto también se potencia. Y queremos saber cómo podemos sentirnos seguros, cómo han trabajado ustedes a través de seguramente alguna estrategia para brindar esas garantías. Quiero antes de que me conteste ver, mandar un sondeo sobre la percepción que tiene nuestro pueblo potosino en cuanto a la seguridad. Si ellos consideran que tendremos seguridad electoral o seguridad durante este proceso y el día de los comicios, y regresamos para la respuesta. Gracias, muchas gracias. Las autoridades de seguridad y electorales del estado de San Luis Potosí han señalado que las campañas políticas y las votaciones de este próximo 6 de junio se desarrollarán de una manera tranquila, por lo que garantizan la seguridad de la ciudadanía. A pregunta expresa, la mayoría de las potosinas y potosinos entrevistados dijo confiar en ellas, pero bajo ciertas reservas, pues critican el actual estatus que tiene la entidad en cuanto a la inseguridad. ¿Confían las autoridades precisamente para que se lleven a cabo de una manera correcta y ordenada las elecciones, las próximas votaciones? No. ¿Considera que hay mucha inseguridad en San Luis Potosí? Muchisísima, porque bueno, y a veces prometen, dicen, yo hago, yo pongo, yo es... Y estamos peor cada día, cada día esto está peor. Otros indican que sí confían en los involucrados para el correcto desarrollo del proceso electoral, mientras que unos declararon que confían, pero a ciegas. Ah sí, pues yo he estado de funcionario de casilla, entonces siento que sí, o sea, de confiar sí hay que confiar, sí confío, vaya. Pues ahora sí que, como dicen, es prueba de fe, con los ojos cerrados debemos de confiar en ellos. Bueno, pues se supone que el sistema no está viciado, sin embargo, vemos otras cosas que no son reales. Con imágenes de Germain Santos, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. Hay gente que se siente segura, hay gente que confía, hay quien no, obviamente estas opiniones son muy respetables, pero queremos saber la versión oficial, secretario general, ¿se garantiza, se puede garantizar la seguridad durante este proceso en San Luis Potosí? Desde luego, Miguel, me parece que la percepción de la ciudadanía, bajo el principio de la voz populi, es la voz dei, me parece que es una percepción que reúne características de objetividad. Nosotros no hemos negado la existencia de un clima inédito para el estado de San Luis Potosí en materia de seguridad pública, como tampoco podemos negar que la coordinación entre los tres órdenes y los tres órdenes de gobierno ha sido una coordinación extraordinaria. Hay una mesa de seguridad trabajando todos los días, a la que asiste, por cierto, el señor presidente municipal, y en cuya mesa los tres órdenes de gobierno, acompañados desde luego por el comandante de la zona y la Guardia Nacional, el propio gobernador, presidiendo las reuniones, analizamos estos temas que la ciudadanía en este momento ha señalado. Es cierto, pero no debemos confundir el clima de inseguridad que de manera especial tenemos focalizada, he dicho yo en varias entrevistas, en dos zonas del estado, uno en la parte de la zona metropolitana con Soledad de Graciano Sánchez, y la otra en la parte de la Huasteca, particularmente en el municipio de Ciudad Valles. En el tema de la elección es muy diferente. Claro, pudiera llegar a incidir el tema de la inseguridad a la que se refiere la ciudadanía, pero creemos que el comportamiento de los potosinos, no solamente en esta elección, sino en elecciones anteriores, ha sido una elección muy madura, ha sido una participación madura, democrática. Nosotros esperamos como gobierno que el lunes 7 de junio San Luis se despierte, San Luis Potosí y Estado se despierte trabajando y viendo para adelante. Eso es una garantía y nos debe proporcionar cierta tranquilidad. Insisto yo, como platicaba en el tema de salud, no confiarnos porque hemos platicado en numerables ocasiones. Es una corresponsabilidad entre las autoridades y la ciudadanía. Todos tenemos participación, todos tenemos algo que hacer, alcalde Alfredo Lujambio. Y por supuesto, esto incluye absolutamente todos los grupos, hombres, mujeres, padres de familia, en fin. ¿Cómo percibe el alcalde capitalino en este momento el clima precisamente de seguridad o de inseguridad y qué están haciendo en consecuencia? ¿Cuál es la estrategia para ello? Y seguramente ya enfocadas también a este proceso. Sí, claro, Miguel. Con mucho gusto compartimos contigo y con la amplísima audiencia de Código que desde el gobierno municipal hemos estado no solamente preocupados, sino clara y firmemente determinados a trabajar y a profundizar en las estrategias para reducir los índices de violencia que se han venido presentando no solo en San Luis Potosí, sino en diversos estados que nos rodean, pero que también la capital y la ciudad de San Luis Potosí no ha sido ajena a algunas dinámicas y fenómenos que se están presentando de manera regional o multiestatal. En el gobierno municipal hemos emprendido muy diversas estrategias de fortalecimiento de las redes de seguridad vecinal, por un lado, con la creación de comités de seguridad vecinal, donde la ciudadanía se une, se forma, se comunica a través de grupos perfectamente armados, grupos que están vinculados con jefes de sector, pero además hemos avanzado mucho en la implementación de un muy novedoso programa de seguridad vecinal que involucra diversos mecanismos, no solamente de comunicación y de relación entre los vecinos, quizá algunos de ustedes ya estén participando en estos sistemas de seguridad vecinal, pero hemos instalado cerca de 1.500 sistemas de cámara de videovigilancia que nos ayudan a complementar el esfuerzo terrestre, el esfuerzo operativo que tenemos a través de más de 200 unidades de patrullas que hoy tenemos de manera funcional. Hemos trabajado también en sistemas y mecanismos como botones de alerta, botones de pánico, mecanismos de rastreo y seguimiento, pero además hoy en día tenemos y lo podemos confirmar, tenemos una enorme participación de la ciudadanía en las estrategias de seguridad. Hoy en día todos somos parte de la solución y hoy en día nuestra capacidad de respuesta, por supuesto, perfectamente conectado y entrelazado con los sistemas de seguridad como es el 911 en el C4 y como son los diferentes sistemas de monitoreo permanente, nos permite a nosotros responder y rápidamente poder atender y resolver los diferentes delitos del orden que nos corresponde. Prueba de ello también es en el tema de robo de vehículos, por ejemplo, prácticamente la gran mayoría de los vehículos que llegan a ser robados en la ciudad son recuperados y son recuperados en un lapso de uno o dos días. Tenemos mecanismos, tenemos mucha mayor presentación de presuntos delincuentes o de ofensores, de infractores de la ley que los estamos presentando a la autoridad correspondiente para su procesamiento. Entonces, hay grandes retos, pero hemos también avanzado muchísimo con una muy fuerte participación de la ciudadanía que ha abrazado estos programas, que originalmente pensábamos que algunos ciudadanos podrían tener cierta reserva de participar, de involucrarse en los procedimientos, de involucrarse en construir colonias más seguras. Y hoy en día les puedo compartir a todos que tenemos una enorme participación, tenemos lista de espera, tenemos jornadas que llamamos aldeas digitales de seguridad, donde vamos a la colonia y hacemos un evento a lo largo de todo un día y recibimos a la ciudadanía, platicamos con la ciudadanía en su colonia acerca de los problemas que están viviendo, del tipo de fenómenos que se pueden estar presentando, de las dinámicas también familiares. La pandemia nos ha generado una serie de cambios en los hábitos, en las rutinas, en los movimientos de las familias, y eso por un lado nos ha ayudado, pero también por otro lado se han generado algunos problemas nuevos con los que estamos también trabajando y atendiendo. Perdón, déjame complementar un dato nada más que no quiero que pase desapercibido. A un mes y casi una semana de actividad político-electoral en el estado de San Luis Potosí, San Luis Potosí como estado, es uno de los estados de todas las entidades federativas con menores incidentes electorales en este momento. Ciertamente hemos tenido algunos pequeños roces, pero siempre han sido al interior de los propios partidos políticos. Hasta este momento la actividad político-electoral desarrollada por todos los partidos políticos, por los nueve candidatos a la gobernatura, por todos los candidatos ahora inmersos ya en el proceso político-electoral, candidatos a presidentes municipales, diputados locales, diputados federales, ha transcurrido en San Luis Potosí con una extraordinaria conciencia cívica. Cierto, y aquí acoto un punto relacionado con la salud. Tanto el INE como el CEPAC instrumentaron un mecanismo que se generó inicialmente en el estado de Hidalgo y Coahuila en las pasadas elecciones y que ahora repiten en esta elección para San Luis Potosí. Pero también es cierto que hay que hacer el llamado a los partidos políticos y a los candidatos para evitar las concentraciones masivas y permitir y preservar la salud y la vida de los potosinos. Y en el caso de que esto no fuera posible generar la instrumentación de prevención de salud necesaria y suficiente para no arriesgar en estos actos masivos o muy concurridos a los potosinos. Finalmente, creo que el ejercicio es válido para todos en la medida en que se preserve siempre la salud y la vida de los potosinos. Hay un punto muy interesante que no quiero dejar pasar, secretario, en cuanto a estos conatos que comenta. Es también, bueno, no podría ser garantía, pero también es un punto que nos puede otorgar algo de tranquilidad o vislumbrar un proceso lo más tranquilo posible. Pero propiamente su antecesor, y así lo voy a decir, comentaba que este tipo de violencia que se puede presentar durante un proceso electoral es normal en cualquier momento. Yo creo que lo complicado y lo difícil de este concepto y lo preocupante es precisamente normalizar la violencia. Bueno, los potosinos, San Luis Potosí tiene cuatro regiones y las cuatro regiones son muy diferentes. Los potosinos tenemos características anímicas muy heterogéneas. No puedes comparar el ánimo de un huasteco con uno del altiplano, sobre todo cuando se trata de elecciones de características municipales. En algunos casos, en las municipalidades, las gentes que habitan las comunidades en los diferentes municipios, lo que más les interesa es la elección de su presidente municipal, porque finalmente es la primera instancia con la que van a acudir, es la que tienen más cerca. No digo que no les importe las otras elecciones, las de diputados locales, federales, la del gobernador, que es obviamente importante para un estado y para todos los estados de la República. Sin embargo, las características emocionales, por ejemplo, del huasteco, es más de, no de violencia, sino de una confrontación verbal, ¿verdad?, entre ellos. Así están acostumbrados. Los de la parte del altiplano son un poquito más secos, más retraídos. Y los de la capital, bueno, pues tenemos ingredientes de todas, ¿verdad? Y nos, afortunadamente, y a manera de conclusión para no quitar el tiempo de los demás panelistas, me parece que hasta este momento transitamos bien. En materia de seguridad político-electoral, transitamos bien, Miguel. Bien, entonces el mensaje es, vamos bien en cuanto a seguridad. También, muy importante, no normalizar la inseguridad, ni autoridades, ni la propia ciudadanía. Es también parte de nuestra responsabilidad. Y tratar de conocer las vías que existen para precisamente reportar cualquier punto, que es lo que vamos a platicar un poco más adelante, porque vamos a una pausa. No se vayan.